El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 12 de San Mateo. Es un breve diálogo entre un grupo de fariseos y nuestro Señor Jesucristo. La petición de ellos es muy concreta. Queremos ver un signo tuyo. Queremos que demuestres, como si le dijeran, queremos que demuestres que eres poderoso, que eres grande. Queremos que demuestres que Dios está contigo. Queremos que demuestres que tú eres quien dices ser. Esa petición aparece en este capítulo 12. Y algo muy notable es que si revisamos los capítulos anteriores de San Mateo, nos damos cuenta que Jesús ha colmado de signos y señales poblaciones enteras. No hace mucho escuchábamos sobre aquellas ciudades donde Cristo había hecho la mayor parte de sus milagros. Es decir, Cristo ha dado muchos signos, pero aquí le están exigiendo un signo. Y creo que esos dos verbos nos dan la clave del diálogo de hoy. Cristo da señales. Ahora llegan estos fariseos y le exigen una señal. ¿Cuál es la gran diferencia entre esas dos acciones? Entre la señal exigida y la señal dada. ¿Cuál es la gran diferencia? Las señales que Cristo da son señales que Él da en libertad. Señales en donde Él permanece como Señor y como dueño. En cambio, cuando se le exige una señal, aquellos fariseos, o también nosotros cuando obramos de esa manera, pretenden tener el control. Es decir, aquí, en este laboratorio, donde yo tengo control de todos los parámetros, donde mi mente está a cargo y al frente de todo, aquí, haz ahora un milagro. Yo controlo, yo vigilo, yo soy el criterio y ahora quiero que tú hagas tu milagro. Entonces, en el fondo la diferencia entre estas dos acciones está en donde queremos que esté el señorío y en donde queremos que esté el control. Señales, señales es lo que Dios nos ha dado desde siempre. La majestad del cosmos, la belleza de las leyes de la naturaleza, el ansia de infinito en el corazón humano, la santidad de tantas personas que Dios ha regalado a nuestra historia. En el momento en el que nosotros pretendemos exigirle a Dios, pretendemos nosotros tomar el control, pretendemos nosotros ser los señores y que Él pase a ser nuestro vasallo, Cristo no se presta a ese juego. Señales, señales doy muchas. Abundantísimas. Pero no eres tú quien me va a condicionar a mí cuándo o de qué modo hay que dar la señal. Porque el que es Señor es Dios. No eres tú. Consecuencia práctica para nosotros. Abramos los ojos a las inmensas bondades, a la inmensa dulzura, a la generosidad incontenible, avasalladora, a la infinita hermosura del obrar divino. Con eso y con esa gratitud nuestra y con esa alabanza nuestra, tenemos más que suficiente para reconocer quién es Él y cuánto bien quiere para nosotros. y con esa alabanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.